Soy Mike Laisuridis, fundador de Research in Motion. Desde que lanzamos BlackBerry en 1999, ha sido mi meta proveer comunicación en tiempo real y de manera segura alrededor del mundo. Nosotros no alcanzamos esa meta esta semana, ni siquiera nos aproximamos. Me disculpo por los servicios que prestamos esta semana. Defraudamos a muchos. Pero déjenme asegurarles que estamos trabajando en contra del reloj para solucionar esto. Ustedes esperan más de nosotros, y yo también lo espero. Aún es muy temprano para saber si este hecho está totalmente solucionado, pero déjenme darle más detalles sobre lo que está sucediendo. En esos momentos, estamos alcanzando los niveles normales de los servicios de BlackBerry en Europa, el Medio Oeste, India y África. Continuamos monitoreando el sistema de manera constante y estamos trabajando fuerte por mantener el sistema y recibir mejoras estables. Esperamos ver progreso continuo y más estabilidad mientras el sistema llega a sus niveles normales en todo el mundo. Nosotros sabemos que a ustedes les gustaría saber más sobre esto, y estamos trabajando para que a medida que tengamos más información, mantenernos actualizados a través de nuestra web y canales de social media. Quisiera darles un tiempo estimado de recuperación alrededor del mundo, pero realmente no puedo hacerlo, no en este momento. Para todos los que están afectados, sabemos que esta situación es frustrante. Por ello estamos haciendo todo lo posible para restaurar los niveles regulares del sistema, y trabajamos de manera incansable para recuperar su confianza. Pronto volveremos a actualizarlos. Pronto volveremos. Gracias. Gracias por ver el video.